¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal y fíjense a quien tengo de invitado, Al Mender, que está en el ojo de todo el mundo en el juego. ¿Está chetado o no está chetado? El piloto que se llama así como ven, Marie Leclerc o algo así. Tiene una habilidad bastante interesante, fíjate que te dice que restaura una cantidad de daño gris basado en la potencia de la reparación hasta un 30% dice allí, sí. También pues le activé otras habilidades, véanlas ustedes allí como luce para que tenga un mejor desempeño este bebé. Armas tóxicas, nuclear amplifier, heavy armor kit y las stunts es lo que van a ver en este gameplay. Ahora, yo les voy a dar mi opinión y creo que tú me dejes la tuya en los comentarios. No se te olvide de darle like, suscribirte al canal y participar en el sorteo de las 200 Cinder que veo que mucha gente no está participando. Es un arma muy buena, muy pero muy buena. Yo se la recomiendo, gente. Ok, fíjense. Cosas que tienen favor y cosas que no tiene a favor el Mender, sí. Ok, lo primero. ¿Por qué el piloto del Demeter, que tiene la misma habilidad prácticamente, fue nerfeado cuando salió? El Demeter no funciona como el Mender, gente. El Demeter funciona totalmente distinto. Tiene teletransportación y cuando se teletransporta, activa un escudo impenetrable. Ya eso lo vuelve un factor de cambio en el juego, porque puedes avanzar de punto a punto de una vez. El Mender no. El Mender, a pesar de que utiliza la habilidad y te revivas toda la vida, ¿por qué lo hace? Si te vuelven a atacar y no tienes nada para defenderte, te matan. No te puedes teletransportar, no puedes accionar ningún tipo de escudo, al menos que sea el dron, pero sabemos que eso dura unos instantes. Ya me pasó muchas veces. Entonces, bueno, actualmente el Mender tiene muy buen desempeño, porque nadie sabe que tiene ese piloto. Por allí me conseguí gente que pues como que ya sabía que tenía el piloto y me atacaban uno, todos los escorpios con sónicas y adiós al Mender. Por eso te digo, me preguntó gente en Facebook, en YouTube, en Discord, ¿va a ser balanceado el nuevo piloto del Mender? Yo digo que no. No, porque el Mender es muy bueno con este piloto, pero tiene demasiados punters. Es como actualmente el Demeter, el Fasnik lo mata muy fácil. Entonces, bueno, esa diría yo que es la mayor diferencia que hay en el caso del Demeter cuando fue balanceado su piloto y en el caso del Mender con su piloto nuevo. Si ves esa flecha, gente, se actualizó el celular, se actualizó como que a muy 13, algo así, y me decía que iba a verse lo que yo pulsaba. Yo pensé que a un botón blanco porque ahí decía y salió una flecha, no sé por qué, pero ya lo eliminé, ¿sí? Entonces, bueno, si ven esa flecha allí es por eso. Ok, situaciones a favor del Mender. Hice batallones donde me hice 7 millones 6.5, 5.4. Bueno, una vaina loca, pero me vi obligado a no utilizar al Mender como soporte. ¿Qué significa eso, pinceladas? Bueno, yo no usaría al Mender al principio de batallas porque fíjense cómo el control de balizas no está a nuestro favor prácticamente, ¿sí? Fíjense cómo se va perdiendo el control de balizas en esta batalla porque el Mender no tiene muy, muy, muy buena velocidad. Entonces, ¿por qué me hacía tanto daño? Porque utilizaba la habilidad del Mender en mí mismo. No le daba soporte a mi equipo. Y, bueno, se pierde como que esa idea de un robot de soporte. Lo enfoqué mucho a hacer daño, esconderme, revivirme, aplicar el dron de defensa. Así iba y así sí te va a durar. Pero de verdad que cuando, digo yo, cuando todo el mundo sepa, todo el mundo sepa que hay un piloto que hace eso con el Mender, te van a hacer focus. Así es el juego, gente. Ahorita, pues, muchos ven al Mender y no me hacen daño porque no lo ven como una amenaza. Pero poco a poco la gente ya va a saber de su piloto. ¿Es competitivo o no? Bueno, yo juego en Liga Campeón y me sale mucha gente con Revenant. En esta batalla no me salió gente con Revenant. Pero quiero que veas. Es una batalla un poco más realista. Me quedé defendiendo balizas, por así decirlo, y haciéndole counter al enemigo. Pero la habilidad la enfoqué mucho en mí. Sí, me estaba enfocando mucho en mí, en revivirme. Y es un mapa pequeño. Pero la realidad es que hay demasiada gente con armas sónicas. Los Revenant te persiguen. Si sales huyendo, yo lo hice muchas veces, pero luego te perseguían para hacerte focus y te matan. Cuando pierdes el Ace Stand. ¿Por qué le coloqué el Ace Stand? Puedo colocarle full dug habilidad y tanquear full daño, pero se me acerca alguien con sónicas y si no tengo la habilidad, me mata muy fácil. Entonces, pues, de verdad que son aspectos que no pasan siempre en batallas. Yo les puedo decir que de 10 batallas, de 10 batallas que jugué, más o menos 3, 4, tuve un excelente desempeño con el Mender. Digamos que funciona muy bien, pero en las otras batallas ya me hacían focus, me lo mataban. Creo que lo más castrante sería el Scorpion con sónicas, el Revenant con sónicas, el Fenrir con sónicas, el Fasnir que te persigue. Diría que, pues, el Orochi con sónicas te destroza en instantes. Por lo cual, pues, digo yo, mi opinión personal, no le veo necesidad a un balance a este piloto del Mender, porque el Mender no tiene una habilidad que lo vuelva súper, súper chetado. Si lo quieres utilizar para tú mismo recuperarte la durabilidad súper bien, yo lo usaría realmente, lo sacaría con algún titán aliado, quizás con un luchador, quizás con otro Móvens, ¿por qué no? Pero, de verdad que, pues, es un blanco muy fácil de ser destruido, ¿sí? Ok. Fíjense una cosita, gente, yo jugué bastante con este robot, con el Mender, y si estás en ligas bajas y te lo ganas, porque algo me dice que va a salir solamente en pase de batalla o en algo especial, pues, sí sería una muy buena opción, sería un muy buen proyecto, de verdad que totalmente recomendado, esa habilidad lo vuelve muy, pero muy bueno, pero en Liga Campeón, yo te diría que esta cosa jodida, esta es la cosa jodida, porque si te hacen focus, robots fuertes que tengan daño por segundo alto te van a matar, entonces, si no lo tienes, ojo, si no tienes al Mender y te ganas al piloto, piénsalo, piénsalo, porque es un proyecto costoso, te va a tocar que suba el Mender a MK3, ajuro, módulos de durabilidad, ajuro, maxiar el piloto, ajuro, entonces, son pequeños detalles, no vas a consumir tantas pilas de energía, porque la habilidad es la del piloto, se da algo a favor, pero, sí que si vas a necesitar, maxiarlo, para, en Liga Campeón, ojo, sentir que, tiene un desempeño muy bueno, fíjense el pedazo de batalla que estamos teniendo, perdemos las balizas, ganamos las balizas, sí, ahora, si estás en Liga, quizás experto hacia abajo, el Mender va a ser, una vaina loca, muy buena opción, te lo recomiendo, vas a aumentar el daño, vas a hacer más plata, por lo cual, pues, de verdad que me siento feliz, que el juego haya hecho, algo así, ojalá, que el juego, siga esta onda, y saque un pilotico, de otros robots, que funcionan muy bien, funcionan muy bien, pero que con la meta, castrosa que tenemos, son opacados, de verdad que pues, ojalá que el juego, siga haciendo esto, yo aplaudo, a quien decidió, hacer un piloto, para el Mender, ojalá que lo haga, con el Wayland, ojalá que lo haga, con el Tyr, ojalá que lo hagan, con todos los robots, que necesitan, un piloto nuevo, porque ya, ese piloto, que fue bueno en el pasado, ya no es bueno, en el presente, si, por la meta, esta del Fafnir, la meta del Revenant, etc, etc, déjame tu opinión, en los comentarios, que tal te parece el Mender, lo tienes, lo tuviste, lo usaste, nunca lo he usado, vas a sacarlo del taller, porque lo otro positivo, es que está en el taller, ahora, sea que el piloto, va a ser fácil de conseguir, yo digo, que no va a estar, ojo, no va a estar, en el centro, de reclutamiento, de pilotos, creo que no va a estar allí, va a pasar, muy similar, con Midia, que es el piloto, que aumenta el daño, a las corrosivas, creo que no se va a conseguir, en, tan fácil, sino quizás, en los cofres, del mercado negro, si, algo así, va a ser un poco, más complicado, porque bueno, no creo que sea fácil, si, ahora, si se vuelve fácil, de conseguir, y todo el mundo, lo tiene, bueno, ya sabemos, lo que el juego, nos ha enseñado gente, luego, nos enseña, aquí, lo que todo el mundo, usa, mucho, que le pasa, déjalo en los comentarios, le dan, un balance, por lo cual, pues, aspiro, que no salga, tan fácil, y, que la gente, pues, se le vea complicado, utilizarlo, si, o sea, conseguirlo, gente, me despido, no se te olvide, participar, en el sorteo, de la cinder, y nos vemos, en un próximo, episodio, se les quede, bastante, nos vemos en discord, que estamos jugando, la escadamusa, sincronizando, hoy, también lo vamos a hacer, en la tarde, bye, bye gente,